Vieron que hay rosas blancas depositadas en la entrada de la embajada. Y eso es inspirado en el poema de José Martí. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón que vivo, caldo de ortiga, cultivo, cultivo una rosa blanca. Dios Todopoderoso, te agradecemos porque estás con nosotros, pero no solo con nosotros, estás con el pueblo de Cuba en este momento, y no ahora, has estado siempre, porque nunca has estado en favor de esa dictadura que te sacó del pueblo de Cuba. Pero gracias porque tú nunca te fuiste. Y gracias porque en los gritos de los fusilados que morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Tú estabas. Y de hecho, aquellas oraciones están siendo contestadas ahora, porque nada ni nadie podrá evitar que Cuba sea libre de una vez por todas. La libertad viene ya, el amanecer viene pronto, la noche no será eterna, y ya está aquí el amanecer. Gracias por tu amor, gracias por Cuba Libre, la creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Y ahora como el Papa!